No, no, así que aquí está ya, ahorita le llamo y le voy a terminar su trabajo. ¿Qué pasó? ¿Cómo que te robaron? Tan extra, se lo juro por mi madre. ¡Cállate! ¿Te lo robaron o te lo fuiste a gastar a Filibertos? No. ¿Seguro? No. ¿Pero el principal? No, no. ¡No, no! ¡Dije que te caigara! ¡Puto! ¡Es toro, es toro! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Todo a Pierre vencerla! ¡Vamos! 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 En el fin del año. ¡Vamos allá! Muy bien, muy bien, mucha gente. Ganaron ahora, no fueron muy bien. Algo, no solo scores, pero puts it through the entire net. Wow, so it is now 2-0. Might be his next conversion. I'll take a closer in case it's on. Última palabra, cabrón. Estoy yendo a felapiertos.